Enelar es hermoso, es la esperanza, es una oportunidad de progreso, es sentido de pertenencia, es paz, es territorio, Guamaraó, es mi empresa, su empresa, nuestra empresa, y la empresa de todos los araucanos. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. El nuncio apostólico colombiano Luis Mariano Montemayor fue el encargado de posesionar al nuevo obispo de la diócesis de Arauca. El jerarca le dejó varias tareas al nuevo obispo, como lo es buscar la paz en esta región del país. Con la presencia del nuncio apostólico colombiano Luis Mariano Montemayor tomó posesión como obispo en el departamento de Arauca Jaime Cristóbal Abril González. La ceremonia se cumplió en la Catedral Santa Bárbara de Arauca. Fundamentalmente es la de guiar al pueblo de Arauca, enfrentar realmente sus problemas, en modo tal que puede tener un futuro y una Arauca nueva, este pueblo tan lleno de energías. En particular, bueno, ustedes vieron, enfrentar la corrupción, la criminalidad, la violencia, pedir, pedir para que finalmente podamos dar una solución política a este conflicto con el ELN. El nuncio apostólico en Colombia, Luis Mariano Montemayor, manifestó que la paz es dura de alcanzarla, pero hay que seguir buscándola. Ustedes saben que la paz es dura de alcanzar, es frágil como el cristal, pero es posible y hay que emplearse todos. Y ese es un gran trabajo del nuevo pastor, que tiene que ir sanando las heridas, acercando los corazones y guiando a su presbiterio, porque nosotros estamos en cada pueblito, en cada región, y es ahí de donde surge verdaderamente la paz. Entonces, fundamentalmente es eso lo que yo le he pedido, en realidad no soy yo, es el Santo Padre, que ha dicho siempre, me lo ha dicho personalmente, estoy empeñado por la paz en Colombia y sigo empeñado por la paz en Colombia. El máximo jerarca de la Iglesia Católica en Colombia aseguró que la solución de la guerra es que abandonen las armas. La solución es que se abandonen las armas y que se integren a Colombia, a la sociedad civil, y que luchen políticamente por sus ideas. Y esto solo lo podremos alcanzar con buena voluntad y discutiendo los problemas que nos han llevado todo esto. Entre otros, humanizar el conflicto. Ellos mismos me han dicho que están dispuestos a eso. Creo que evitar más dolor al pueblo colombiano ya es una buena razón para hablarse. También el anuncio apostólico colombiano indicó que se debe combatir la corrupción desde las regiones para que los recursos lleguen a las comunidades.